Mirado, muchas veces al cielo, con rabia en las fiestas, con ganas de correr, las noticias, llevan hasta las casas, pues todo es absurdo, no lo vamos a ver. No, no te vamos a dejar, no, no, no te vamos a dejar. No, no, ha empezado policial, se utiliza en el plato. La tortura de los interrobatorios